¡Hola! ¿Cómo estás? Seguimos con las peticiones. Vamos a ser única de Ozuna con la guitarra. Para hacer este tema vamos a utilizar tres acordes. Fa. Mi menor. Y La menor. Fa. Mi menor. y La menor. Recuerda que si tienes un tema favorito y te gustaría que haga un tutorial, déjalo aquí abajo en los comentarios. Y así finalizamos por ahora. Recuerda que si tienes un tema favorito y te gustaría que hagamos un tutorial, puedes dejarlo aquí abajo en los comentarios. Suscríbete al canal y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!